Buenas noches, es un verdadero placer para mí y para toda la Junta Ejecutiva de NACAE darle la bienvenida otra vez más a tantas caras que hemos visto en ocasiones anteriores que no podemos decir que son caras viejas, no vamos a decir eso, son caras que hemos visto con anterioridad y darle la bienvenida a todos ustedes, a todas esas caras y también a caras nuevas que tenemos aquí en esta noche. Esta es nuestra última sesión antes de tener un receso en los meses de julio y agosto. Junio, como ustedes saben, es el último mes en el que tenemos este tipo de actividad en NACAE. Así que julio y agosto estaremos cerrados, la escuela está cerrada. Entonces volveremos a resumir otra vez nuestras actividades con este tipo de actividad en septiembre y para ese entonces tendremos a la doctora Graciela Costaura que nos hablará de la futura educación en Cuba. Así que esperamos que entonces ustedes vuelvan a reunirse con nosotros. Pero esta noche, como siempre, tenemos algo fabuloso porque cada vez que tenemos al doctor Carlos Alberto Montaner nos sentimos muy orgullosos de ver que tiene tantos seguidores por tanto liderazgo que emana de su personalidad y de lo que él ha escrito siempre y de lo que él siempre ha modelado con su conducta como todo un gran cubano que es. Así que tenemos el placer de terminar antes del receso del verano con él. Yo soy María Costa, que no lo había dicho todavía, pero bueno, no es tan importante quién soy, sino lo que representa NACAE. Yo soy María Costa, la presidenta de NACAE. Y para mí es un gran placer pertenecer a esta asociación porque esta asociación trata siempre de promover lo mejor de nuestra cultura cubana. Y por eso siempre, además de ser presidenta que empieza con P, también soy pedigüeña que también empieza con P, y siempre les pido a ustedes lo mismo. Y es que por favor que contribuyan a nuestra asociación con una membresía, que es la forma en que aumenta nuestros números. Ustedes saben que en el poder siempre está en muchos números, en mucha membresía. Tenemos esas solicitudes atrás en la mesa donde también están vendiendo los libros del doctor Montaner, a un costo de 20 dólares por aquellos que lo quieren comprar. También, por favor, aprovechen y únanse a NACAE para seguir nosotros poder brindándoles estas actividades que yo sé que ustedes, por el número de personas que están aquí, disfrutan muchísimo. Se los pedimos porque de verdad que trabajamos muy duro y no ganamos ningún sueldo, pero lo hacemos por nuestra Cuba. Y por eso queremos que se unan a nosotros. Y sin más, en este momento les quiero presentar al doctor Eduardo Zayas Bazán, que es un pilar de NACAE, para que él presente al doctor Carlos Alberto Montaner, que es un gran amigo del doctor Eduardo Zayas Bazán. Y con eso los dejo y que tengan un feliz verano y que la pasen muy bien y que regresen todos con nosotros en septiembre de nuevo. Gracias.